Rescatar del olvido y redimensionar el arte de uno de los caricaturistas mexicanos más importantes del siglo pasado, es el propósito de la exposición El Universo Estético de Ernesto García Cabral, inaugurada en el Museo del Estanquillo. Esta exposición es, entre otras cosas, un acto de justicia, era necesaria. Hay una anécdota muy bonita que contaba Juan José Arreola. Juan José Arreola contaba que en un momento dado, en el Café de los Monotes, se juntaron José Clemente Orozco y Diego Rivera y un periodista malintencionado les preguntó, oiga, ¿y quién es el mejor dibujante de México? Y ellos dos hicieron un breve conciliábulo y le contestaron, el mejor dibujante de México es Ernesto García Cabral. La colección que pertenece al Museo del Estanquillo está conformada por más de 400 obras, del también conocido como El Chango Cabral, destacado creador de la tradición cultural de la gráfica mexicana del siglo XIX y que alcanzó su esplendor en el arte del siglo XX. Para mí Cabral es un lujo para el periodismo, lo fue y creo que lo seguirá siendo. Hablamos de un muy valioso patrimonio artístico, considero yo de talla mundial, por algo fue reconocido como Memoria del Mundo México en 2012 por la UNESCO. Para el montaje del mundo estético de Ernesto García Cabral, se revisaron más de 11 mil originales de El Chango Cabral. Cabral es un dibujante absolutamente excepcional bajo cualquier canon y creo que es uno de los artistas mexicanos más importantes y menos justipreciados del siglo XX. La muestra permanecerá en el Museo del Estanquillo hasta el 31 de octubre. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.